hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es el último vídeo del año así que quería despedirme de vosotros en este año 2018 como veis aquí tenemos una niebla impresionante estamos no sé si me estaba marcando la moto cuatro grados tres grados así que ya veis todo encapotado bueno nada es lo que hay así que nada quería lo primero darnos una entrada de año a todos sobre todos los moteros una entrada de año muy buena y que sea el año todo así bueno y sin problemas y a todos los demás lo mismo les deseo así que nada chicos espero que paséis buena noche y disfrutéis y luego ya sabéis que está escuchando que tenemos el año que viene o sea ya la nueva normativa de tráfico nos bajan 10 kilómetros por hora chicos 10 kilómetros por hora de 100 tenemos que ir a 90 increíble increíble a recaudar dinero está claro o sea es lo que hay ya ves tú si antes a 100 ya íbamos un poco jodidos ahora a 90 ya ni te cuento y lo que digo yo sea está muy bien dicen que vale que sí que hay muchos accidentes que vamos a reducir la velocidad para evitar accidentes porque mueren ciclistas etcétera etcétera y digo yo todo está todo eso está muy bien pero porque no obligan por ejemplo a los ciclistas a que lleven chalecos reflectantes que vayan iluminados van por la cartera van como nosotros que vayan que vayan iluminados o sea que tengan obligación de que sean vistos porque si algunos y llevan la típica lucecita roja que se ve de puta madre y bien pero muchos otros no llevan nada ni chalecos ni reflectantes ni luces ni hostias que bueno luego es que joder yo digo o sea que primero metan mano también ahí también que vayan los ciclistas también iluminados que que se dejen ver no digo yo o sea están muy las normativas pero que sean para todos chicos nos parece así que nada bueno en fin aquí hay mucha polémica si nos podemos aquí hablar ya sabéis que esto se puede alargar el tema así que nada deseo una entrada de año como repito muy buena para todos así que nada un abrazo para todos y ya sabéis suscribirse a mi canal si os gusta un saludo chao